En una tubería de petróleos mexicanos se registró una fuga de gas en las cercanías de Nanchital e Ishuatlán del sureste, en un lugar conocido como El Chapo. Autoridades cerraron el camino y midieron la explosividad del área, además que pidieron a la población no encender fogatas por el esparcimiento del químico en el ambiente.